El inmejable es la pintura del sol, un bien equipado Cerraré la cuenta, ya que fuimos un caballo Adiós, se lo cumplimos, ya que la dimostradora Cuando se pase a baile, que era la vida del baile Nunca pensé que a mi joven la muerte le había comprado Cuando se vio en la mañana, todo parece alegría Que como se me comunican lo que jamás pensaría Que en un accidente, en un accidente, en un accidente Que se me preguntaba en mi vida Solo tenía quince años, se me preguntaba en la cara Cuando lo veían sus manos, yo le miraba las manos Mi cuello no tenía pluma, yo quería que borrar Cuando lo digo en la mañana, oh pues alegría Si el truco me explica lo que jamás pensaría En un accidente, ya le escribí un beso sin la niña Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida No quería que le pasara lo que a su edad no tenía Si yo lo mando sin alas, yo tuve que se le ponía Solo tenía quince años, pero él no sabe la cara Cuando lo veían sus manos, yo le miraba las manos Mi cuello no tenía pluma, yo quería que volaran Muchísimas gracias Saludando el gobierno, señora Rosita Señora de la escuela, se acabó ahí, saldere compadre, gracias 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 Gracias